El lugar es importante, el lugar lo queremos, el lugar tuvo un causante en 1957 que la donó, que fue el doctor Horacio Carvarela y con su familia, con toda su familia, 50 años después, se rehiso la situación para pensar de qué manera se efectivizaba esa donación al municipio y que esto tuviese un sentido cultural, un sentido para la educación, que tuviese un sentido de preservación arquitectónico, todo lo que tiene que ver con la historia del país desde esta zona. La idea surge hace tres meses cuando he conocido al señor Ascaño Sechín, que es un coleccionista de piezas antiguas de la provincia de Córdoba, y vi que su óptica había cumplido 50 años y bueno, vine con la inquietud porque vi que él había armado algunas cosas y qué sé yo, y dije, esto tiene que estar en Buenos Aires, tiene que estar en la Argentina, tiene que conocerlo la gente, porque la verdad que el anteojo es algo que todos usamos, pero nadie sabe la historia. Y hay una historia muy, muy rica desde el año 1300 de todo lo que es el desarrollo del anteojo y cosas de personajes que nosotros, por ejemplo, no conocemos sin anteojos. Hay un sinnúmero de personajes y bueno, queríamos compartir toda esta historia. En el marco de los 20 años de Union Pacific dijimos, queremos hacer algo distinto, algo que le llegue a la gente, algo que sea de cultura. Estamos dando los primeros pasos para el Museo del Antiojo, alguna vez, en algún lado, una vez acá en San Isidro estamos delante del Museo del Antiojo. Hoy lo disfrutamos, lo disfrutamos porque el anteojo es parte de la historia de la humanidad. El museo está abierto, el museo tiene su biblioteca, está preservado, sus curadores, está muy cuidado, se hizo una puesta en valor de toda la casa que es muy, muy importante y la seguimos cuidando. Y la disfrutan los escolares y la disfrutan los visitantes. Y está dentro del circuito de la zona colonial. En el mundo hay como una vuelta a las cosas que fueron iconos de la moda. O sea, por ejemplo, el modelo que usaba Victoria Ocampo es el modelo que viene furor ahora para la colección de invierno. Y bueno, estamos mostrando también anteojos de la época de Victoria Ocampo que son iguales, muy parecidos con toda la carga histórica, pero parecidos a lo que se va a usar ahora. El museo tiene, por un lado, horarios, que son los que ustedes mismos publican, días, fin de semana se disfruta a full en todos los casos, pero siempre los mantenemos como lugares vivos, como lugares de la gente. Así que a lo largo de todo el año, son lugares de arte, son lugares de los escolares, son lugares de cada una de las familias que quieren pasar un rato y poder hacer una parte de su vida y tenerlo como su lugar de referencia. Y a su vez es el lugar de los visitantes. ¿Cómo es, Gustavo, el trabajo entre el municipio y una empresa privada, Unión Pacific? Bien, hay que... el esponsoreo, y aparte ellos lo hacen con muchísima onda, ¿no? Pero el esponsoreo hecho con la seriedad con que ellos lo realizan, a nosotros nos da la posibilidad de trabajar. ¡Gracias!